Hola, en este video te explicaremos un poco más sobre la importancia de ser un coach dentro de Morfit. Sabemos que entrenar en equipo es más divertido, que el apoyo de tus pares es sumamente importante y que la mayoría de nosotros no contamos con la disciplina necesaria para crear y mantener nuevos hábitos de ejercicio y nutrición. Por eso Morfit cuenta con una comunidad de hombres y mujeres que se apoyan y ejercitan juntos, usando las redes sociales para mantener un ritmo diario y generar nuevos comportamientos que te darán los resultados que buscas. El coach Morfit es un empresario que como tú está motivando a muchas personas a unirse a la comunidad de Morfit pero como un equipo. Cada coach mantiene un contacto constante con su comunidad y ayuda a que su grupo se mantenga unido y fuerte. El coach Morfit es producto del producto. Hace los programas de ejercicio, come sano e inspira a otros a hacer lo mismo. Como coach Morfit debes mantener una comunicación constante con tu equipo para motivarlos con el ejemplo, a cumplir con sus rutinas de ejercicio, seguir sus planes de alimentación y ayudarlos a llegar a esa meta que tanto buscan. Dentro de la plataforma de Morfit encontrarás la sección de coaching con imágenes y frases que podrás usar en tus redes sociales para cada uno de los días de entrenamiento de nuestros distintos programas y con esto mantener a tu equipo motivado y avanzando hacia sus metas. Un coach Morfit exitoso tendrá historias de éxito para compartir con más personas. Contará con un equipo motivado que cumple sus metas teniendo impactantes resultados. ¿Y tú qué esperas para liberar todo tu potencial?